Último momento También hecho sangriento se ha registrado al norte del departamento de Olancho. En una emboscada le habrían quitado la vida al señor Rufino Hernández, ex alcalde nacionalista. Y entre las víctimas también se presume, según los datos preliminares, que estaría uno de sus hijos y dos guardaespaldas. El hecho ha ocurrido en la frontera del departamento de Lloro. En una emboscada matan al ex alcalde de Esquipulas del Norte, don Rufino Hernández, su hijo y dos guardaespaldas. Es la información preliminar que se maneja hasta esta hora de la noche. Ya un equipo de Hable como habla está llegando a la zona para dar detalles desde el lugar de los hechos, donde habrían matado esta noche a un ex alcalde de Esquipulas del Norte en el departamento de Olancho. Hace unos minutos se ha registrado este asesinato múltiple en este 2020 y se habla de al menos cuatro personas asesinadas por desconocidos, quienes sin mediar palabras les habrían disparado en reiteradas ocasiones hasta acabar con la vida del ex alcalde de Esquipulas del Norte y tres de sus acompañantes, el señor Rufino Hernández, el ex alcalde por el Partido Nacional en Esquipulas del Norte y tres acompañantes serían las nuevas víctimas de una masacre que se ha registrado hace unos minutos en el territorio nacional. Esto es lo que está trascendiendo hasta ahora. Nuestros compañeros de la zona nos confirman el hecho. Mucha atención a este informe de Último Momento. Último Momento. Último Momento. Último Momento. Último Momento. Nueva masacre se ha registrado en el territorio nacional y cuatro personas han sido asesinadas en las últimas horas en Esquipulas del Norte, en Olancho. Entre las víctimas, un exalcalde por presuntas enemistades personales. Ese sería el origen de la masacre donde murió el exalcalde, el señor Rufino Hernández. Por presuntas enemistades personales, han sido asesinados según los primeros indicios. Las víctimas han sido identificadas como Santos Rufino Hernández, el exalcalde, Oscar Hernández, su hijo, Gilbert Noé Sevilla, su cuñado y un guardaespaldas solamente identificado como Osmin. Esta sería la primer masacre registrada en el 2020 y ha ocurrido en el departamento de Olancho. Nueva masacre se registra en Honduras. Un asesinato múltiple le quita la vida a cuatro personas, entre ellos un exalcalde por el Partido Nacional. Las autoridades están llegando hasta el lugar donde fueron asesinados a hacer el levantamiento correspondiente. Y entre las víctimas, repetimos, el exalcalde del municipio de Esquipulas del Norte de Olancho, Santos Rufino Hernández, uno de sus hijos identificado como Oscar Hernández, su cuñado, Gilbert Noé Sevilla y un guardaespaldas que hasta ahora solamente se le ha identificado como Osmin. Son los cuatro hombres que han sido asesinados por desconocidos esta noche en Esquipulas del Norte en el departamento de Olancho. Cuatro personas han sido ultimadas por presuntas enemistades personales en este departamento ubicado en el oriente del país. Ya nuestro compañero Ninrod Jonathan Rubí ha confirmado este extremo de igual manera Roderacosta. Desde el municipio de Olanchito se ha trasladado hasta la zona. Están pendientes de nuestras emisiones informativas porque tendremos mayores detalles sobre este asesinato múltiple y todo lo que han manifestado las autoridades que se están trasladando al lugar donde fueron ultimados. Por ahora regresamos con la programación habitual. Último momento. Bueno, estamos de regreso después de esta lamentable noticia. Pero tenemos que continuar. Así es, para que esté pendiente usted porque esta noticia...